Hola, mi nombre es Giannina Sandri, yo soy la profe de Salsa y Bachata del Departamento de Cultura de Newell's. El taller comenzó en el año 2011, estaba a mi cargo y bueno, pasamos por muchos lindos momentos, pasaron muchas personas por el taller. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Jaime, yo soy el compañero de Giannina, nosotros dos, como decía Gianni, estábamos dando el taller de Salsa y Bachata los martes y los jueves. Tratamos de que la gente venga con cierta libertad y que también venga con cierto agrado y que acá se puedan empezar a soltar, sobre todo los hombres, que es lo que más a veces nos cuesta conseguir para este tipo de actividades y de ritmos. Siempre vemos que hay mucha gente acá que es socia del club y pasa y miran y es como que no se animan mucho a entrar, así que los invitamos a que prueben, a que empiecen a conocerse y cuando lo estén haciendo se van a dar cuenta que es una actividad totalmente satisfactoria y fácil de empezar a aprender. Bueno, nuestro taller principalmente consiste en ritmos latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha, merengue, pasamos por todos los ritmos y está destinado a gente adulta, pueden ser personas de 15 años para arriba, nosotros los recibimos con muchas ganas para acá en nuestro taller, hombres y mujeres. El baile es en parejas y también individual. Principalmente lo que hacemos es que las personas conozcan su cuerpo, conozcan qué pueden hacer y si hay algo que no lo pueden hacer, trabajarlo para que lo puedan lograr. Y como toda actividad física también sirve para bajar de peso y para nosotros principalmente nos divierte, nos da mucha alegría bailarlo y qué mejor lugar que venir a hacerlo acá en nuestro club. Sí, que nos da esta posibilidad para enseñarlo a nosotros y a ustedes que tienen la posibilidad de utilizar la cuota del socio para venir y hacer esta actividad que es tan linda. Solamente decirles que los esperamos, martes y jueves como decía Jenny, de 8 y media a 9 y media es la clase, los martes damos bachata y los jueves estamos dando salsa directamente y ya vamos a empezar a preparar lo que va a ser la muestra del Departamento de Cultura para el día 3 de diciembre. Así que nada, los esperamos.